Exhortan a ciudadanos a beber con moderación esta noche buena para evitar que sean hospedados en las celdas de la policía. El juez cívico Miguel Ángel Álvarez Vega invitó a la población en general a pasar una Navidad en buena convivencia familiar, evitando beber en exceso, ya que es el ingrediente propicio para conflictos familiares y viales, haciendo que los responsables ocupen un espacio en las lujosas instalaciones del Prision Resort de la policía. Sí, efectivamente, de hecho, una de las recomendaciones es de que si van a tomar, lo hagan dentro del interior de sus domicilios, ¿no? A veces hay algunas personas que se les hace fácil salirse a la escarpa y empezar a beber ahí para tomar el fresco, pero pues eso ya se encuentra dentro de la vía pública y se encuentra en una infracción a lo que es el bando de policía, ¿no? Entonces, recomendarles que si van a festejar, lo hagan dentro del interior de su domicilio y, pues bueno, para no se vean afectados en su persona, ¿no? Sí, efectivamente, no son fechas que son para festejar y estar con la familia, pero bueno, lamentablemente a algunos se les sube un poquito más el alcohol, el nivel de alcohol y, bueno, en caso de que sea esta la situación, pues bueno, igual está el 066 para la atención de la ciudadanía y lo que es este departamento, junto con coordinación con seguridad pública, estaremos trabajando a las 24 horas. No nos gustaría contar con la presencia de los ciudadanos, pero bueno, si estos así lo desean y por infligida alguna de las disposiciones, pues aquí está a su disposición. Álvarez Vega dijo que esta noche estarán laburando de manera normal para cualquier situación que se presentara. Agregó que por este tipo de festejos, los conflictos normalmente pudieran darse después de la medianoche. Y que es 24 de diciembre, pues es una fecha que se celebra en el calendario, ¿no? Sin embargo, nosotros como jueces cívicos, pues tenemos un horario y estaremos las 24 horas trabajando normalmente. Digamos que la hora que se espera, a lo mejor, mayor número de influencia de gente aquí en la Dirección de Seguridad Pública y con un servidor aquí en el juzgado cívico, ya sea después del brindis, ya es cuando algunas familias o algunos miembros de estas desean saludar y felicitar a otros. Entonces es cuando a veces vienen ya a la hora de la noche y es cuando ya los elementos de seguridad pública en su momento, pues al hacerles una revisión, pues ya se encuentran a lo mejor algunos en estado de inconveniente y pues bueno, ya serán trasladados por su seguridad a las instalaciones de seguridad pública. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias.